muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy en un nuevo capítulo de naves express vamos a hablar de la actualización de la vanguard como ya sabéis en este último parche 3.6 ha sido recientemente actualizada para acercarse un poco más a lo que era su diseño original lo cual me parece un absoluto acierto en realidad todo esto vino porque era necesario rehacer el interior para poder alojar todos los componentes bien aquí tenemos las dos versiones de vanguard actualmente activas que sería una versión de combate la warden warden y después una versión de transporte de tropas que sería la oplite oplite a modo de recordatorio os dejo aquí algunas de las imágenes de ese naves express original donde os enseñaba cómo era el diseño antiguo por si por lo que sea no lo tenéis situado en cualquier caso os dejaré el link en la descripción porque bueno también habló un poco del lore habló un poco de ese minijuego del hiper vanguard force que hay por ahí que sirve para sacar un titulito y una abadje bueno ahí lo dejaré en un momentito eso sí el sonido antiguo para que estéis sobre aviso volvemos pues al estado actual de la nave donde vamos a ir a la parte trasera echarle un vistazo al diseño tanto de los alerones como de los motores así como de bueno de las nuevas reestructuración que han tenido y es que si os fijáis o si vais a ver el otro vídeo veis que en general ha sido todo lo que es el exterior ligeramente actualizado o bueno para se asemejado más al diseño original como por ejemplo esos brazos hidráulicos que sujetan los motores también la puerta ha sido cambiada ahora es más ancha y bueno vamos a pasar a ver el interior como ya sabéis el interior saltan chispas por diversas causas de cuando lo invocas o cuando traes este este vehículo a los hangares viene con un nivel de daño bien aquí tendríamos la puerta de acceso a lo que es el motor de quantum drive si queremos hacer cambios durante el vuelo queremos arreglarlo tiene algún problema ya sabemos que está justo en la cola de la nave cuando pasamos a lo que es el interior de la nave tenemos esta puerta presurizada en primer lugar y aquí esta es la versión oplite donde está pensada para lo que es el desembarco de tropas tenemos aquí una serie de espacios para guardar cosas tanto arriba como abajo un montón de lugar para dejar armas y los asientos para las tropas como podéis ver tenemos un método de seguridad y la tropa irá sentada aquí para dejar para esperar a que la lleves al lugar de la fiesta todas estas versiones como ya sabéis tienen una torreta esta torreta se accede desde desde la cabina principal y vamos a echar un vistazo en un futuro algo que ahora mismo no esté implementado pero sí quieren implementar como parte de ese diseño original esta torreta que actualmente está sencillamente puesta arriba como el 99% de las torretas será replegable lo que implicaría que durante el vuelo si no hay nadie usando la torreta en esa torreta no se vería bueno es más para que os lo puedo contar si os lo puedo enseñar este es parte del diseño original que se hizo de esta nave como podéis ver esa torreta es retráctil y en el momento en el que estás volando pues se oculta y cuando te hace falta pues la sacas para lo que sea lo cual bueno pues está muy bien a la espera estamos de que lo implementen bueno volviendo a lo que nos ocupa aquí tenemos una visión un poco más periférica de lo que es la nave y de esa actualización estética tanto interna como externa bueno como podemos ver se parece bastante más al diseño original no es que se ha calcado pero pero sí mucho mejor los detalles están mucho más cuidados y en general bueno pues han aprovechado para que toda la nave esté a la altura de las nuevas naves al fin y al cabo ya sabéis que las primeras naves las naves más antiguas tienen ligeros fallos de diseño porque bueno pues no había cosas había cosas que no estaban planeadas y que ahora sí así que bueno vamos a seguir echando un vistazo a la nave pasamos por fin se va a quedar la cámara torcida la regla en un momentito muy bien pasamos entonces a lo que es la cabina principal de la nave donde vamos a encontrar bueno no sólo en la que es la cabina para pilotar sino también pues el resto de sitios para colocar arreglar reparar esas piezas por ejemplo esta zona la de las escaleras fue una de las que le dio más dolor de cabeza porque bueno al fin y al cabo hay que poner este tipo de elementos dentro de la nave y no había manera ya no había manera física de dónde colocarlos así que tuvieron que inventar ese ese espacio bueno por aquí que tenemos pues el generador de escudos justo debajo a la planta de energía tenemos a mano derecha el soporte vital vacío por aquí tenemos acceso a los módulos de refrigeración y en general está todo espejado aquí tenemos exactamente lo mismo al otro lado de la nave lo cual bueno pues muy bien podemos reparar cambiar actualizar etcétera todos estos componentes por último pero no menos importante lo que es la cabina por regla general la visibilidad no es nefasta tampoco es increíble pero bueno cumple su función tenemos que recordar que esto es de ellos precisamente suena a una marca militar y está interesada pues en lo que esté interesada no en disfrutar de las vistas sino de eliminar a tus objetivos tenemos nuestros mdf son nuestras pantallas multifunción justo delante donde tenemos acceso a todo y por regla general los interiores muy cuidados poco más que contar y día yo pasamos pues a su versión hermana que la tenemos justo al lado si no recordáis mal vamos a la puerta como veis todo es exactamente igual excepto esta parte interior por aquí tenemos ahí atrás lo del hyperdrive bueno que tenemos aquí como esta nave es una nave de combate y no es una nave para transportar gente cambian las cosas ligeramente tenemos aquí una estación de ingeniería tenemos aquí un armario para guardar lo que necesitemos ropa armadura etcétera tenemos aquí más capacidad para guardar cosas sin problemas estamos en las mismas sobre todo el tema de armaduras ropa y otras necesidades tenemos cuarto de baño como ya sabéis en el cuarto de baño no puede faltar su ducha baño bueno primeros auxilios y el váter que está justo ahí no sabéis que si la batarducha espacial una nave no es una buena nave así que tenemos nuestra batarducha que tenemos por aquí bueno pues una pequeña cocina bueno un lugar para colocar nuestras armas porque efectivamente esto no deja de ser una nave de combate así que bueno nuestras armas siempre tienen que ir bien colocadas y bien guardadas va a cobrar mucha importancia a partir de la 3.7 cuando se fiscalicen los inventarios y por último una zona de cocina donde bueno podremos alimentarnos almacenaje para la cocina etcétera para bueno la parte de la supervivencia por último pero no menos importante bueno pues para dormir desconectar de una manera segura tenemos nuestras camas lo que hay que hacer bueno pues vemos la animación de entrada y de salida y ya está y con esto pues básicamente vemos lo que es la parte modular de este arm de esta nave en diferencia bueno con su hermana hoplite la hoplite lo que es el interior pues ya sabéis es exactamente igual que la anterior pasamos a ver pues tren de aterrizaje como también habéis visto está actualizado a ese diseño original con esas ruedas de oruga no en lugar de las ruedas normales que tienen habitualmente vamos a ver también cómo funcionan esos motores tanto de la parte trasera como de la parte delantera esto ya lo habéis visto muchas veces pero bueno así os enseño ese armamento básico que tiene como ese cañón de asalto y esos cuatro armas de tamaño 2 pero no os dejéis confundir porque sean de tamaño 2 porque son específicas creadas para esta nave y bastante potentes en comparación con cualquier otro arma de tamaño 2 algo interesante en este aspecto es que esas armas ya se comentó que iban a permitir cambiarlas o sea iban a sacar algunas versiones iban a hacer cambios de manera que bueno no vamos a estar absolutamente limitados a esas armas en exclusiva en el futuro se podrán personalizar ligeramente tampoco se podrá poner cualquier cosa pero bueno por lo menos habrán más opciones por otra parte en cuanto al combate bueno ya sabemos que esto no es una nave ágil la agilidad no es su punto fuerte pero tampoco es que sea una mala nave de hecho es una nave muy resistente que tiene una movilidad más que suficiente y una potencia de fuego importante así que estamos ante una nave que es que está que de sobra se puede defender ante amenazas estándar bueno pasamos a la recta final del vídeo deciros que bueno su vuelo atmosférico me ha dado bastantes buenas sensaciones tengo que admitir que tampoco lo he explorado a fondo ya que bueno al fin y al cabo esta no es una nave totalmente nueva ya la teníamos antes lo que sí podemos decir hay que tener en cuenta su peso hay que tener en cuenta su tamaño pero la parte buena es que es ligeramente aerodinámica y tiene esas pequeñas alas que algo de sustentación le da en comparación con un ladrillo pero bueno que está bastante bien también deciros que normalmente esta nave no se puede conseguir no se puede comprar en la tienda del juego pero sí como parte de esa ventaja que nos da cuando sacan las naves en cada uno de los parches bueno pues como esta nave ha salido en el parche 3.6 y si está durante una ventana de tiempo abierto si la queréis conseguir bueno pues la podéis comprar la Oplight es la versión de transporte de marines por 235 dólares y la versión Warden que es la de combate por 260 dólares pues básicamente eso no es una nave barata estamos pagando también buena parte de su exclusividad ya que no deja de ser una nave con potencia militar que te permite desconectar y meterte en espacio profundo porque tiene cierta supervivencia la verdad es que está muy bien es una nave muy bonita muy capaz y bueno a mí la verdad es que está entre mis favoritas pues con esto chicos yo creo que he terminado la verdad ya sabéis si os ha gustado like comentario decirme lo que creáis y lo que creáis os recomiendo también que me echéis un vistazo al vídeo antiguo solo por tener una comparación y ver como era antiguamente y bueno pues con esto ya me despido se despide el Cidro Anubis chicos nos vemos en el universo chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.